República Dominicana llega a este Mundial con muchas expectativas, son sus campeones de la Confederación Norseca. ¿Qué expectativas de ustedes para este Mundial? Nosotros esperamos participar dignamente. Entonces vamos a pasar a la segunda ronda y luego continuar. Comparten ustedes con Perú una serie un poco complicada. Los equipos europeos, Rusia e Italia, son equipos muy altos y muy contundentes. Sin embargo, el equipo dominicano también es un equipo muy fuerte. ¿Cómo ve usted las posibilidades reales en esta serie muy complicada? Bueno, sabemos que el grupo nuestro está muy fuerte. Nosotros hemos estado preparados para dar la gran batalla. Nuestro equipo está listo para salir del terreno y nosotros vamos a hacer las peleas. Ustedes han tenido la oportunidad de ver al equipo peruano en los Juegos del Alba en Venezuela. ¿Qué conceptos tiene el equipo peruano? Mañana tienen ustedes un partido también complicado contra nuestra selección. El equipo peruano es un equipo que domina bien los fundamentos. Además, el equipo peruano es un equipo que tiene una gran albador. Y el equipo peruano se puede hacer una equipe. El equipo peruano es un equipo que va tomando mayor espacio en el ámbito de la élite del voleibol mundial. Es un equipo que está consolidando cada vez mejores jugadoras. ¿Son esas las nuevas jugadoras para usted? Son jugadoras con mucha proyección. ¿Quiénes son las jugadoras más destacadas en su equipo? Bueno, nosotros hemos ido a través de nuestra carrera. Estamos tratando de cada año. Y el carrera que está en el final es el mejor resultado. Para terminar la entrevista le preguntaba. Mañana tienen ustedes partido contra la selección peruana. ¿Qué expectativas de ustedes para ese partido? Vamos a preparar el partido de mañana. Vamos a preparar los jugadores para cualquier partido. Pero en una competencia mundial se supone que en este evento sabemos 16 equipos. Se supone que estamos los 16 mejores equipos del mundo. Así que no hayan los mismos débiles. Y nosotros creemos que todos tienen un equipo también. Nosotros simplemente vamos a salir a la batalla. Bueno, mañana todo el Perú está atento al partido de ustedes. Muchas gracias por la nota.